Soy Juancito, el truco 20 Tengo la fiesta formada, pa' tocar con la tambora Hasta que llegue la madruga Juancito, truco, pay Soy un hombre popular Y yo busco a mi mujer Y no la puedo encontrar Juancito, truco, truco, pay, pay, pay Truco, 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 pay Soy Juancito, truco, pay Tengo la fiesta formada, pa' tocar con la tambora Hasta que llegue la madruga Juancito, truco, pay Soy un hombre popular Y yo busco a mi mujer Y no la puedo encontrar Juancito, truco, truco, pay, pay, pay Truco, 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 pay Truco, pay Me gusta guarachar Truco, pay Soy un hombre popular Truco, pay Yo busco a mi mujer Truco, pay Sé que no la quiero más Truco, pay Por tocar en toda la fiesta Truco, pay Y por tomar sin parar Truco, pay Ay, me dice mi mujer Truco, pay Yo así me voy a matar Truco, pay Juancito, truco, 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 pay Truco, pay Ay, me dice mi mujer Truco, 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 pay Truco, 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 pay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy Juancito Trucupey Tengo la fiesta formada Pa' tocar con la tambora Hasta que llegue la madruga Juancito Trucupey Soy un hombre popular Y yo busco a mi mujer Y no la puedo encontrar Juancito Trucu Trucupey 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!